Buenas. ¿Sí, con quién hablo? Con Javier. Eh, Javier. ¿Y qué edad tiene Javier? 3.8. 3.8. Ya, usted me dice. Puta, la verdad, rumpio y llamo para contarte una experiencia de vida que tuve desde un tiempo a esta parte con un par de mujeres en realidad. ¿Par de mujeres? Sí, va. Mira, resulta ser que hace un tiempo atrás, tenía un par de amigas en una localidad al sur. Yo soy de Santiago, soy un profesional, y hace un tiempo atrás tuve una relación con una amiga que en ese entonces era menor de edad. Ya. Joder, para ser sincero. ¿Qué edad tenía la loca? Casi 18. ¿Y vos? 36 en ese entonces. Ah, está yéndote en cana pero besao. Casi. Casi, casi, hermano. Casi en cana, ¿ya? ¿Y qué? ¿Pero la loca con su consentimiento, todo hablado? Sí, todo, ningún drama, ningún problema con nadie. La verdad, puta, enamorado al máximo, hermano. Casi, hermano. Y disfrutando esa experiencia de vida, pues, tanto yo como ella, igual, tú. La experiencia de vida, tú lo has dicho. Y resulta ser, puta, la situación salió un tiempo de bololeo y ya embaladísimo, la verdad. Y, en una cierta ocasión, no pudimos coincidir y resulta que coincidí yo con la hermana mayor de ella, un pará. ¿Cómo no pudimos coincidir? ¿Qué? ¿Después conociste a la hermana? Puta, sí, mamá. La verdad es que... Y te la pololeaste también. Puta, hasta el día de hoy, escondido de todo el mundo, hermano. Pero, puta, la verdad es que han sido mi mejor edad de mi vida, la verdad, lo que he vivido, la verdad. Puta, con la mujer, con la... Oye, espérate, pero, espérate, ¿y en qué grado fue con la chiquitita, con la joven? Todo logrado. ¿Y con la grande? Todo logrado. Ah, bueno, y con la... ¿Y cuántas hermanitas había? ¿No había otra? No, son tres hermanas, la verdad, pero... Y la otra, te miraste, te miraste. La loca te tenía, pero esa piadita es la que faltaba. Puta, la verdad es que yo me enamoré, en primera instancia me enamoré de la menor de la... Yo, y toda mi vida por ella, me enamoré hasta el máximo de ella. Y en una ocasión, puta, la carne es débil, po. Yo soy más débil que cualquier hueón de carne. Oye, espérate, ¿y la mamá te odiaba? ¿Te quería? ¿No te quería? ¿Qué? No, si nadie sabe, güey. Nadie sabe, es un secreto que recién estoy revelando. Ah, mira. Pero estaba abogado, necesitaba contártelo, güey. Oye, espérate, pero entonces tú tenías una polola mayor ya, y te comiste a la hermana, pero nadie sabe. No, puta, nadie sabe, güey. La verdad es que nadie sabe, güey. Bueno, muera ahí nomás, por papito no llame a nadie más para contarle. Muere en la rueda. Esto es Mi Niña Veneno.